Con las 1 a 1 entonces arrancamos con el 3 a 0, autor del mismo goleador. Estamos hablando de Ricardo Dicciara, que es un gran goleador que tiene este torneo a Federal A. Tras la infracción a González, Ricardo Dicciara a los 23 minutos de la primera etapa le daba el 1 a 0 parcial al equipo local ante la posible tapada de Luis Rodríguez que finalmente no pudo, el equipo de Diego Galván que perdía 1 a 0 por cosas también como estas, también iba a estar 2 a 0 porque Dicciara lo que agarra dentro del área lo manda directamente a guardear. Derechito, eh. Jugada de Ferro y Castillo se lo dieron a Ricardo Dicciara y el goleador puso el 2 a 0 y ahora nuevamente el número 9 que tiene este equipo y el gran goleador que tiene el Federal A puso el 3 a 0 que ya tiene, es el número 11, el gol número 11 en este campeonato. Imagínense, 11 goles en 14 fechas. La verdad que impresionante lo del goleador del torneo y clasificó a la siguiente instancia. Y miren a quién tenemos acá. Este... Histórico, Martín Michelis, un histórico. Tiene más años que interior futbolero jugando al fútbol del interior. Nos pasa el trapo a nosotros. Pero bueno, ahí estaba el homenaje al propio Michel, el propio en esta jugada que estamos observando. Remate que da en la espalda de Acosta y se va fuera a favor de Santa Marina. Los dos equipos aulinegros que se enfrentaban. Y gran atajada después de Massa a Cáceres, que es la que vamos a ver ahora. A ver. Una buena jugada en combinación. Y vamos a ver cómo se termina de lucir. ¡Uh! ¡Muy buen! Juan Pablo Massa. Muy bien. Clasificó limpo. Cuatro partidos sin perder como visitante, de los cuales ganó cuatro en siete partidos jugados, yendo a la ruta, como dice siempre Augusto Ciuto. Once puntos de los últimos trece consiguió el propio Santa Marina de Tandil. Y vamos a ver el 2 a 1 de Círculo Deportivo de Nicaragua Notamendi. ¡Penal! Penal contra Fue Victoria ante Cipolletti. El penal era a favor del equipo visitante a los 51 minutos de la primera etapa. Había adicionado un montón Cristian Rubiano, Alex Ope Díaz de penal, y que fue partícipe de los últimos tres goles de Cipo. ¡Mirá el tiempo, Lucas! ¡Mirá el tiempo! ¡Mirá! ¡89! ¡89! ¡89! Y Manol y Riberry le daban entonces el empate parcial, y a los 49. Miren, por eso se iba a festejar de una manera impresionante, para a favor de Círculo. Ahí un poco se tapaba el gol. En definitiva, Damián Villalba le daba el 2 a 1. Fue entonces victoria del equipo local, que llevaba siete sin ganar el papero, y llevaba seis partidos sin perder el equipo de Cipolletti, que, bueno, ahora no pudo sumar. Y se fue Noto de Cipolletti, como ya contamos. Se fue Gustavo Bonotto, el entrenador del equipo patagónico. Empató Villamitre con Kimberley, 0-0. Así es, en la Villa, en la cancha de Villamitre, fue igualdad 0-0, ocho partidos sin perder para Villamitre, después de perder el Clásico. Recordemos, ante Olimpo de Bahía Blanca, cinco ganados y tres empatados. Cinco sin recibir goles también, un equipo que anda muy bien, que, bueno, queda un punto de clasificar, está muy cerca, todavía no lo ha logrado, pero posiblemente esté en la siguiente instancia. Por el lado de Kimberley, ocho partidos sin perder, dos ganados y seis empatados. Muy bien. Vamos con la zona número dos del torneo federal. Vamos a ver lo que fue la victoria del puntero. Lucas, te presento a Gutiérrez Sport Club, que cumplió 101 años esta semana. Felicitaciones para toda la gente del perro. Y a los 31 minutos, Cristian Estiga Rivia ponía de esta manera el 1-0 para Gutiérrez, para toda la euforia de la gente que acompañó ahí de local. Ocho partidos sin perder para Gutiérrez, cinco ganados y tres empatados. Ganó cinco de siete como local. Solo cayó una sola vez, jugando en casa. Y ahora vamos a ver justamente lo que es el segundo tanto del partido, que es de Martín Comachi, el árbitro del encuentro, Nahuel Viñas. Fácil de identificar a Nahuel Viñas. Ese que termina gobernando penal. Y Martín Comachi, a los 13 minutos del segundo tiempo, estampa el 2-0 para Gutiérrez. El ex agropecuario, luego voy a jugar un montón de clubes. Iba a descontar Ignacio González para Ferro de General Pico, que como visitante solo ganó en la fecha dos ante Camioneros. Luego acumula cinco derrotas y un empate en dicha condición. Ya son seis, sin ganar. Para los de La Pampa, el equipo que dirigió Nelson Benítez de manera interina, todavía no confirmó entrenador el verde piquense. Nos vamos a ver al raya argentino de Montemais, que ganó 2-0 a Estudiantes de San Luis, que tuvo este tanto de Facu Rasol de cabeza, los 44 cuando ya terminaba, el 43 ahí, cuando terminaba el primer tiempo, el 1-0 para los de Montemais y Ramiro Lacerre es el que estampa el resultado definitivo. Mira, por arriba, Guti, lindo bolsito, a los seis minutos del segundo tiempo, a los casi cinco minutos del segundo tiempo, convierte el segundo argentino que lleva tres partidos jugados sin ganar. Había perdido la posición de escolta y peligraba su puesto de clasificación como local, solo perdió una vez Estudiantes. Suma nueve partidos sin ganar. preocupante la situación de Estudiantes. El que no preocupa y que remontó, y es increíble el momento que está viviendo, es Camioneros. Que está entre los clasificados ya. Sí, señor, ahí está, el verde de Camioneros, 3-1, empezaba ganando con tanto de Marcelo Corbalán a los 17 minutos del primer tiempo, empezaba ganando ahí en su propia cancha, su propio predio, y a los 34 convertía de esta manera Elian Muñoz a Iscorbe. Convertía al 2-0 para Camioneros, lindo gol. Sí, estaba ante último hace un mes, Camioneros. Exactamente. Tomás Silva descontaba para Huracán, venía de convertir en la victoria ante San Martín de Mendoza. Esto fue a los 43 del segundo tiempo, todavía parecía que algo podía llegar a ser Huracán. Sin embargo, Camioneros lo iba a liquidar. Rodrigo Giorno Paredes venía de convertir en la victoria ante Bolívar, y cuando ya el partido terminaba, ya en el segundo tiempo, mejor dicho, en el segundo tiempo convertía este 3-1 definitivo, que Camioneros acumula 3 victorias consecutivas. 9 de 9 sacó, y lleva 9 sin perder. Para el equipo que hoy está en zona de clasificación. Y Juventud ayudó a todos, se puede decir. Sí, señor, porque ganó, y de local 1-0, con este tanto de Lucas Vesco en contra. La mala suerte para el ex hombre de Tigre, de Agropecuario, convirtió en su propia valla, y eso le dio la victoria a Juventud Unida San Luis, que tras un récord de 8 partidos jugados sin ganar, metió 2 triunfos al hilo. Hernán Vázquez, como DT, solo cayó en su debut y ganó 2 de los 3 partidos que dirigió. Mirá lo que es ese telón, Lucas. Ayer jugaron, ¿eh? Y aprovecharon el feriado, y metieron este lindo partido, San Martín Victoria ante Atenas. Sí, señor, es tremenda la banda de San Martín de Mendoza del Chacarero, que ganó 1-0, con el tanto de Ignacio Simionato, que le dio la victoria a los 33 minutos del segundo tiempo. Tercera victoria en casa en el certamen, igualó la cantidad de conquistas que había obtenido fuera del Libertador, San Martín. Así que importante la victoria para el Chacarero. Mientras tanto, Atenas solo ganó 1 de los 7 partidos jugados en condición de visitante. Fecha 4 ante el argentino Montemais, 4 caídas consecutivas jugando como visitante. Cayó en 5 de 7, igualando una vez y ganando solo una. La información que nos aporta Augusto Ciuto. Son a 3, entonces, en Interior Futbolero repasamos la fecha 14, en lo que fue victoria independiente de Chivilcoy, ante uno de los que prometía al inicio del campeonato, y le está costando más de lo que esperaba. Y el gol es de Franco, ¿no? De Franco Oleo, así es. El ex Atlanta, el ex Albuoy, ¿Espalda eso o cabeza? Yo le digo cabeza, pero bueno, quizás me equivoco. No, no puede ser, no puede ser. Bueno, Franco Oleo, que tras el centro de Ibarra, anotaba entonces el nacido en Villa Ramallo, extalleres. Mirá, me voy acordando de alguno de los clubes en donde fue jugando Franco Oleo. También jugó en Bolivia, la sudamericana. Pero no iba a servir de mucho para Douglas, porque se iba a quedar con la victoria independiente de Chivilcoy. Marcelo Olivera para el equipo local. Quinto gol en el campeonato para el número 10, tras la asistencia de Sosa. Ahí estamos observando. Y después, eso era a los 32 minutos de la primera etapa. Independiente de Chivilcoy se quedaba entonces con la victoria parcial, para el empate parcial, perdón, entre Douglas e Independiente. Y si se fijan, lo festejan un montón. No es que, o sea, estaban empatando contra un buen equipo, como era Douglas, ¿sabes? Me parece. Y a los 5 minutos... Mirá esta, mirá. Toque, toque, toque. Y el gol parecía un golazo y después costó un poquito más. Sí, 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 sí. Pero llegó. Pero llegó Enzo Benítez, tras una gran jugada colectiva, se quedó entonces con... Hubiese sido, si entraba ahí de una, era un golazo. Era impresionante. Pero terminó siendo una linda jugada entre todos. La etapa de carrera buena, ¿eh? La verdad que sí. Buena etapa. La del ex de Sarmento de Resistencia. Lo cierto es que Independiente de Chivilcoy se quedó entonces con la victoria después de 7 partidos que no podía ganar, 3 de local y 4 de visitante. Así que, entonces, fue victoria para el equipo local. Y ahora nos vamos a la cancha de gimnasia de Concepción del Uruguay. Y el gol también va a ser... Lo van a ver. Increíble. Y miren acá, miren esta. ¿Qué pasó? ¿Viste? Le metió la patita. ¡No! Le metió la traba. ¡Le metió la traba! ¡No! Le metió la traba. Tenía que quedar eso. Ahí estaban saliendo a la cancha y le metió la traba al pibe. Lo cierto es que metió un golazo el partido de grano. Brian Flores, golazo de volea a los 12 minutos del segundo tiempo. Sí, no, vale. Venía de convertirle en la última victoria ante Depro de visitante también. Y ahora le dio entonces... Lo vemos una vez más. Mirá. A ver. Centro de aire. Linda, linda volea. Linda volea. Golazo. Bueno, fue entonces victoria por 1 a 0 para Esportivo Belgrano. Tercera victoria consecutiva que va levantando y después vamos a repasar también algunas polémicas de cada uno de los partidos. Ya se viene Sergio Lefoso. Tenemos una banda, así que hoy le metemos pata. Cinco partidos sin perder para Esportivo Belgrano y bueno, en definitiva, Gimnasia de Concepción del Uruguay que había conseguido una victoria agónica en las fechas pasadas. Bueno, ahora no pudo contra uno de los mejores como es Esportivo Belgrano. Y el que ganó de visitante hablaba de Epero es Esportivo Las Parejas. 1 a 0. Triunfazo, metido. Triunfazo, la verdad que sí, en condición de visitante Ciro Leinecker le dio entonces la victoria. Seis goles en el campeonato tras el córner de Almada la bajaron y metió el gol. Segunda derrota en fila para Delfio Cardoso que acumulaba cuatro sin ganar como local. Y ahora vamos a ver el partido que se jugó ayer entre el linqueño y el defensor de Belgrano de Villarramallo 2 a 2 y tiene un final que también que es impresionante que después lo vamos a ver en polémica porque hubo como dos polémicas juntos. Lindo gol, lindo gol. Bueno, lo cierto es que Manuel Sosa a los 27 de la primera etapa entonces le daba la victoria parcial al local al linqueño en su casa que aprovechaba el frío entonces y recibía a defensor de Belgrano de Villarramallo uno de los mejores de la zona y ganaba 1 a 0. Y Flavio Ciampichetti que había metido o sea, metió un gol que lo habían anulado y Marcos Machado de Defensores Belgrano de Villarramallo entonces tras el tiro libre de Bassani a los 32 de la segunda etapa le da el empate un defensor de Belgrano que lleva 9 sin perder una bocha y que viene realmente muy bien en el campeonato por el lado del equipo local no había recibido goles como local hasta recibir hasta enfrentar a Defensores Belgrano show de goles de la zona número 4 del torneo federal que victoria metió junto a Antoniana Lucas 2 a 1 frente a Sarmiento de la banda y vamos a ver a este jugador que lo quieren muchos en la primera nacional ¿de quién hablo? de Nahuel Curcio que mirá lo que hace se saca 1, 2 y que gola que golazo por favor Nahuel querido ojo que lo quieren muchos en la primera nacional Nahuel Curcio 12 minutos convertido en el primer tanto del partido ganaba el santo que está invicto como local aún no perdió en 6 partidos jugados en el Marti Arena 4 ganados y 2 empatados solo le habían convertido Central Norte como local a los 19 minutos 7 minutos después iba a llegar el gol del rayo Nahuel Speck este lindo gol para Sarmiento de la banda convertía el empate transitorio en el 1 a 1 entre Juventud y Sarmiento de la banda esta jugada duró 20 segundos gente en el 20 segundos el torneo federal es un montón y el pase es de Curcio también y el que termina definiendo es Martín Correa a los 36 minutos del primer tiempo este iba a ser el resultado final ganó Juventud Antoniana 2 a 1 al puntero le ganó al puntero Sarmiento de la banda que como visitante solo ganó 2 de los 7 que jugó las 3 derrotas en el torneo fueron en esa condición antes con Crucero en Misiones por la fecha 4 y con Sol de América en la fecha 12 2 derrotas consecutivas en la ruta para Sarmiento de la banda tremenda innecesaria victoria para Juventud Antoniana de Salta el equipo de Esteban Espeche una muy buena victoria en el padre Ernesto Martellana en la previa de Clásico se viene Central Norte Juventud Antoniana estoy esperando que me lleguen los pasajes gente quiero ir al Clásico de Salta y como llega Central Norte y Central Norte viene con una victoria importante porque le ganó a Crucero al Norte que hizo que su técnico Fede Russo afuera Fede Russo ganó Central Norte ¿sabés con gol de quién Lucas? ¿Gol de quién? todas las semanas venimos diciendo de que Lesman viene convirtiendo y no para el bordo Germán Lesman 6 goles en el torneo para él otra vez de manera consecutiva creo que el cuarto quinto partido consecutivo que convierte 21 el segundo tiempo ganó Central Norte con este tanto de Germán Lesman Crucero no había perdido como local cayó San Martín de Formosa y ahora volvió a caer segunda caída en fila como local y tercera derrota consecutiva en general esto hizo que se vaya como entrenador Federico Rosso el entrenador del crucero y ese entrenador que solo perdió una vez en 6 partidos jugados como visitante la polémica de San Martín de Formosa nos vamos a ver de esta manera la victoria de la franja con un golazo de San Martín de Formosa 1 a 0 le ganó a Sarmiento de resistencia Lucas Vendallán dice que con un golazo y vamos a ver lo que termina siendo Rodrigo Sosa antes veíamos aquí la expulsión se quedaba con 10 San Martín de Formosa llevan 32 del segundo tiempo o sea inclusive con un jugador menos exactamente y va a ganar este partido bien la expulsión por parte del árbitro del encuentro hablamos de César Ceballo para mí Ramiro Alderete el expulsado bien está correcta la decisión del árbitro del partido por lo menos para mí pero mirá lo que hace Rodrigo Sosa 41 del segundo tiempo a ver como lustro el botín pin golazo hermoso lo que termina siendo Rodrigo Sosa que hace que San Martín que había perdido los 3 primeros como visitante lo igualó 2 al hilo y lo ganó 2 consecutivos como visitante solo había marcado 2 goles en la ruta ante Boca Unidos en la fecha 8 marcó 3 contra Crucero y ahora volvió a marcar contra Sarmiento y es lo que vemos ahí la victoria entonces de San Martín de Formosa perdió el invito Sarmiento de resistencia como local llevaba 2 ganados y 3 empatados en casa 9 de los 11 puntos que tiene los consiguió ahí en esa condición acumula ahora 5 partidos sin ganar 4 derrotas y un empate para el equipo que dirige Darío Ortiz nos vamos a ver tremenda victoria la tremenda victoria de Sol de América de Formosa con este penal que cobran el árbitro Marcos Liuzzi Bruno Di Martino de penal lleva de esta manera el primer tanto del partido los 44 de la primera etapa 5 goles en el torneo para él este delantero interesante que tiene Sol de América que también viene convirtiendo bastante y seguido empezaba ganando Sol y de esta manera venía el segundo para el equipo de Formosa Lucio Estrada es quien convierte el segundo tanto del partido está al horno 28 de segundo tiempo y si se fue Juan Alfonsín no estaba adelantado acá y puede ser Juan Alfonsín dejó ese entrenador de Boca Unidos de Corrientes Marioni ya es el nuevo entrenador de Boca también cerró a Turnes el arquero como nuevo refuerzo y aquí vamos a ver justamente el tanto de Edgar Villan a los 40 del segundo tiempo el descuento para Boca 6 partidos sin ganar para Boca su única victoria fue con Roberto Marioni en el banco que ahora es ratificado como entrenador en este caso fijo y no de manera interina Alfonsín deja el cargo con un punto sobre 18 no ganó en 6 partidos jugados malísima la campaña pobre de Alfonsín repasamos la tabla entonces de la zona número 1 ahí vemos a Germinal Puntero ya clasificado lo mismo que Olimpo de Bea Blanca los dos clasificados de esta zona Villamitre con 27 Kimberley con 20 18 para Círculo son los que están en zona de clasificación y vemos a San Sirena que ya abandonó la categoría es el primer descendido ante último está Santa Marina con 13 sol de mayo 14 Rincón con 15 lo mismo que Chiporetti que se fuese un entrenador vamos a la zona número 2 para ver dónde está Gutiérrez el puntero de la zona ahí está Gutiérrez con 25 llegó a la cima le quitó la punta a Cruz Ciudad de Bolívar que tiene 23 mirá dónde está Camioneros 22 suma el equipo de Esteban Echeverría de General Rodríguez del Barrio 9 de Abril Argentino de Montemaís 21 lo mismo que San Martín de Mendoza salió de los puestos de clasificación Atenas de Río Cuarto que tiene 20 último está Ferro y Estudiantes con 11 en la zona número 3 vamos a ver al puntero hablamos de DF de Villa Ramallo que es quien lidera con 25 unidades que empató contra el Linqueño 24 para Esportivo Belgrano de San Francisco que se acomodó un poquito mejor Esportivo de las parejas 20 19 para el Linqueño está peleando por entrar a Independiente Chivilcoy último Gimnasia Grima Concepción de Uruguay con 6 y Depro con 9 estos dos equipos ya están confirmados que van a zona de rivalidad no tienen chance de clasificar a la siguiente instancia vamos a la última zona donde el líder aún lo sigue siendo Sarmiento de Lavanda a pesar de haber perdido está con 26 unidades Central Norte con 25 se viene el clásico de Salta San Martín de Formosa 24 Sol 21 último está Boca unido de corrientes con 7 que confirmó a Marioni como entrenador unidos un chales quedó con 8 unidades medio última oportunidad para juntar a Antoniana sí o sea no digo que es la última pero casi que sí 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 y Unión y Boca ya también están confirmados como equipos que van a jugar la siguiente instancia de revalida ya están confirmados no tienen chance de clasificar para la zona campeonato nos vamos a la tabla de goleadores Ricardo Udiciara con 11 convirtió un triplete de un hat trick es el goleador del campeonato el delantero el 9 de Germinal de Rawson Matías Domínguez de Cruzero de Cruzero en el norte tiene 7 Germán Lesman el colo Ciro Leiniger Rodrigo Acosta de Olimpo Martín Álvarez de Estudiantes son los que tienen 6 tantos los goleadores que tiene el torneo federal a